Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Ahora en Natividad 101.7 y 95.7 La combinación perfecta entre música y oración. Católica como tú. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Bienvenidos una vez más a este su espacio Descalzos al Aire. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén. Les damos la bienvenida a nuestro espacio Iraima García, certificado de locución 52.772 e Isaura Sedeño, certificado de locución 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a quienes nos escuchan por la 101.7 FM y a los que nos escuchan por la 95.7 FM al norte del estado. Para interactuar con nosotros nos pueden llamar al 0276-343-1662 y al 0424-704-1430. Hoy tenemos un tema muy particular, puesto que hemos vivido un mes o estamos viviendo un mes de octubre muy, muy del Carmelo, donde empezamos el primero con el día de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, doctora de la iglesia. Y Dios mediante el día 15 será el día de Santa Teresa de Jesús, la doctora de la iglesia también de Ávila, España y madre fundadora del Carmelo. Entonces, pues, pensamos, se oye hablar del Carmelo, se llaman los Carmelitas, se visitan las Carmelitas en Paramillo o en Rubio, pero ¿qué sabemos del Carmelo? No todos sabemos, casi muy poquito sabemos. Entonces, en el programa de hoy vamos a leerles de lo que es el Carmelo, dónde se funda, sus raíces con la Santísima Virgen María del Monte Carmelo, la espiritualidad y cómo, pues, en ese obsequio al Señor tratamos de vivir los que estamos dentro del Carmelo seglar o del Carmelo laical, todos los laicos que hemos decidido seguir este estilo de vida. Preparémonos entonces con una pausa musical para abrir nuestros corazones a la espiritualidad del Carmelo descalzo. Descalzos al aire te trae el tema del día. Bueno, Iraima, te invito a que oremos a nuestra Santa Isabel de la Trinidad que nos acompaña esta tarde. Sí, le damos gracias a Dios por esta oportunidad de volvernos a encontrar a través de estos medios de comunicación. Y qué mejor que empezar esta tarde uniéndonos con nuestras Santas del Carmelo. Entonces, vamos a dedicar esta tarde esta oración por todos ustedes, queridos oyentes, y que el Espíritu Santo venga y nos revele, pues, esta espiritualidad carmelitana que estas Santas nos proponen. Amén. Oh Dios, rico en misericordia, que descubriste a Santa Isabel de la Trinidad el misterio de tu presencia secreta en el alma del justo. E hiciste de ella una adoradora en espíritu y verdad. Concédenos por su intercesión, que también nosotros, permaneciendo en el amor de Cristo, merezcamos ser transformados en templos del Espíritu de amor, para alabanza de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, como dijimos, esta tarde vamos a pedirles a nuestros santos y santos del Carmelo, sobre todo a Santa Isabel de la Trinidad, que es nuestra patrona, que es nuestra luz, que es la niña que nos guía hacia los brazos del Señor, que nos ayude a tratar de ser lo más amenas posible y que todos comprendamos, que todos aprendamos qué es el Carmelo. Así como está la familia franciscana, que son los de la orden franciscano, fundados por San Francisco de Asís y las clarizas por Santa Clara de Asís, la orden femenina, pues nosotros también tenemos fundadores y tenemos la orden masculina y femenina. Y a diferencia de otras órdenes, la mayoría de quienes la fundaron fueron hombres. Pues aquí vamos a ver que quien funda la orden es una mujer, que el Espíritu Santo impulsó y llevó a crear, a hacer lo que el Carmelo descalzo es hasta el día de hoy. Entonces vamos un poquito con la historia, vamos a leer, vamos a comentar, para que ustedes se empapen y podamos entender, ah, los carmelitas, sí, los que vienen, obsequio al Señor, ah, los franciscanos que dicen paz y bien. Cada uno tiene, pero todos vamos a lo mismo, a los brazos de Dios, llevados de la mano de la Santísima Virgen María. Pues les decía, les comentaba con mi coniraima, que este mes de octubre es muy importante, muy particular para los carmelitas. ¿Por qué? Porque empezamos el mes, el primero de octubre, con un día importantísimo, el día de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, de quienes hemos venido hablando desde hace largo tiempo, puesto que estamos en el año jubilar de ella. Y luego el 15 será el día de Santa Teresa de Jesús de Ávila, la santa, la doctora y la fundadora del Carmelo. Entonces, en medio de estas dos fechas, pues, y estamos celebrando este regalo que nos ha hecho el Señor en ellas, pues vamos a conocer cómo es que ellas se enamoran del Carmelo, qué es el Carmelo, qué es lo que les llama la atención del Carmelo, por qué no otra orden, por qué el Carmelo. Vamos entonces a que podamos un poquito comentar. Y también es bien importante, cuando uno estudia esta espiritualidad, pues, ver la vida de estas dos santas, la devoción que ellas practicaron y lo que ellas hicieron, porque eso es lo que tenemos que ver nosotros, el legado que nos dejaron, qué hicieron estos santos para ser santos. Pero es que estas dos santas, aparte de ser santas, son doctoras de la iglesia, las dos. Entonces, bueno, en el programa pasado hablamos sobre lo que nos pedía, lo que decía Santa Teresita del Niño Jesús, que nos volviéramos como niños, ¿sí? Y también a mí me impactaba que leyendo toda su historia, dice que la historia de las rosas, ¿no? Y que cada vez que oramos para ellas, dice que nos manda un ramillete de rosas de gracias, ¿no? No de rosas, rosas de gracias, imagínate tú. Qué hermoso, este, cuando se estudia o cuando se conoce la vida de los santos, ¿por qué fueron santos? Entonces, bueno, con la niñez y la inocencia que nos propone Santa Teresita del Niño Jesús, vemos cómo Santa Teresa, este, con mucha gallardía, con mucho, con mucha determinación, este, decide, pues, impulsada por el Espíritu Santo, rescatar, pues, poner que la historia del Carmelo estaba antes, ¿no? Entonces, vamos a leer cómo fue, cómo comenzamos. Sí, me gusta recordar la frase de Teresa, con la determinada determinación. Sí, determinado, y es que esa es la vida de los cristianos, tenemos que determinarnos por buscar a Dios en la espiritualidad que el Espíritu le lleve, pero, pues, nosotros, en nuestro grupo y en lo que hemos estado estudiando, nos hemos, este, inclinado hacia la espiritualidad carmelitana, entonces, pues, pero ellas lo que terminaron fue decidir buscar a Dios, hacer la voluntad de Dios y hacer obras, ¿no? O sea, cada una hizo, pues, lo que tuvo que hacer. Pero qué interesante, vamos a empezar, pues, vamos a sumergirnos en el tema específicamente de la creación del Carmelo. Vamos a leer un poquito de historia de lo que es el Carmelo de Escalzo. Hay una pregunta, ¿qué significa ser carmelitas? Su nombre proviene del Monte Carmelo, que es el lugar de sus orígenes. ¿Dónde está este monte? Está en Tierra Santa, está en Israel, que en este momento debemos orar mucho por nuestros hermanos israelíes, porque están sufriendo momentos muy, muy duros. Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine a estos hombres para que reine la paz, y lo haremos con una canción que nos va a llevar a esa inspiración de pedir por la paz del mundo y especialmente de Tierra Santa. Por la paz. Bien, mientras orábamos por la paz, la paz en el mundo, la paz en Israel, antes estábamos hablando de qué significa carmelitas, ¿verdad? Entonces, dijimos, el origen está en el Monte Carmelo. ¿Dónde queda ese Monte Carmelo? En Tierra Santa, en Israel. Allí está ubicado el Monte Carmelo, que es el lugar donde se erigen los primeros ermitaños, que eran los carmelitas de ese momento, y hoy en día está Estela Maris, que es el convento de los carmelitas descalzos en Tierra Santa. Hacia finales del siglo XII, durante el periodo de las cruzadas, estamos hablando de historia universal. Un pequeño grupo de ermitaños laicos, laicos somos todos nosotros, el pueblo de Dios es un pueblo laico, se estableció en la ladera del Monte Carmelo con el deseo de imitar al profeta Elías, adoptando una forma de vida eremítica, es decir, austera y retirada. El profeta Elías fue el último de los profetas, recuerden que fue llevado al cielo en un carruaje de fuego, pero es el profeta que junto con la Virgen María del Monte Carmelo y los demás santos son las bases, los pilares de lo que es la espiritualidad carmelitana. El Carmelo descalzo reconoce entonces como madre fundadora a Santa Teresa de Jesús. Además, con él nos encontramos con la única orden que ha tenido por fundadora a una mujer y a diferencia de las otras órdenes, con rama masculina y femenina a la vez. Ha sido la femenina la que ha precedido a la masculina, es decir, primero se fundan los monasterios de hermanas, de hecho el primer monasterio fundado por Santa Teresa es el monasterio de San José, pero eran monjas y después al tiempo fue que vinieron los frayles, pero fue esta mujer, Santa Teresa de Jesús, que basada en una serie de reflexiones a la luz de la oración con el Espíritu Santo, funda esta orden que ha persistido hasta hoy en día. Esta orden, ella cuando ingresa al convento se da cuenta que debía ir mucho más allá y no es que se da cuenta sino que el Espíritu Santo la ilumina y ve que la forma de vida que tenía para ese momento en ese convento no era lo que esperaba, no era lo que quería realmente el Señor. Era una vida muy cómoda, muy plácida, pero el Señor quería una vida de entrega y ella a la luz de la oración lo descubre y lo hace y funda entonces esta orden que hasta hoy en día persiste, la orden del Carmelo Descalzo. A la orden femenina las llamamos las Carmelitas Descalzas y a los frayles, los frayles Carmelitas Descalzos. Sí, dice que ella pues vio que esa espiritualidad que llevaban pues había que transformarla, renovarla y que vivía con unas tradiciones que no eran las que quizás el Espíritu Santo le revelaba a ella y fue cuando ella se empeñó en renovar pues el Carmelo y fundar muchos monasterios. Muchos monasterios, sí, exacto. En la Madre Teresa se dio querer conservar la continuidad del Carmelo. Lo novedoso no es el pasado en sí, sino el progreso, la mirada al futuro, lo que nos lleva a pensar que Santa Teresa quiso que naciese un nuevo estilo de vida religiosa y lo hace siempre en fidelidad a la iglesia y esto es muy, pero muy importante. Siempre debemos obrar en fidelidad, en orden y en seguir lo que nos manda la Santa Iglesia. Esto es importantísimo para cada uno de nosotros y es un testimonio que nos da nuestra Santa. Fíjense que los santos, la vida de los santos nos sirve a todos nosotros como guía, guía, como testimonio de vida, porque ellos fueron hombres y mujeres de carne y hueso igual que ustedes, igual que nosotras, y padecieron y sufrieron igual que ustedes, igual que nosotras. Pero también llega el momento en que se dejan guiar a la luz del Espíritu Santo y es allí donde viene ese proceso que nos está presentando Santa Teresa de Jesús con la fundación de los diferentes conventos que para ese momento, estamos hablando del siglo de oro español, donde no tenían medios de comunicación, no habían metros, no habían trenes, no había, sino a pie, a caballo, en mula, en carreta y eran distancias larguísimas en terrenos escabrosos y ella lo hacía con el amor de saber que allí iba a estar el Señor, el Dios de la vida. Porque bueno, ella era guiada por el Espíritu Santo y quería hacer lo que hacía Jesús, lo mismo que hacía Jesús. Y enferma, porque de hecho muchas veces fue una mujer de salud bastante quebrantada y así en medio de su enfermedad ella asumía y caminaba o iba en carreta con las incomodidades de ese traslado a llevar ese lugar donde iba a estar el Señor reinando en aquellos campos españoles. Bien, en el tiempo que media entre la vida, nos dice, ¿cómo fue este cambio de Santa Teresa? Dice que en el tiempo que media entre una visión que ella tuvo del infierno motiva a que reaccione y quiera cambiar lo que hasta el momento había vivido, el deseo de vivir a mayor perfección. Esto se dio en el año de 1559 y con la visita del padre general, el padre Rubeo a Ávila en 1566, se define el ideal teresiano, donde al fin va a predominar lo fundacional, las fundaciones, sobre lo reformador. Pues aunque hay en ella un entronque con lo anterior, una búsqueda de la regla primitiva, un deseo de ir a las fuentes de lo carmelitanos, los padres nuestros de donde venimos. Es decir, de lo que se dio en el Monte Carmelo en Tierra Santa. Sí, la vida que ellos llevaban de ermitaños, pero ellos vieron que tenían que perfeccionarla. Y por eso salen las reformas. Y ahora, Descalzándose. Testimonios que dan vida. Bueno, estamos continuando con nuestro programa Descalzos al Aire y continuamos pues con esta hermosa y fascinante historia del Carmelo. Lo novedoso de Santa Teresa era la voluntad de autodeterminación que ella tenía. Vivía interiormente en ella y va a ser transformadora al grupo de la familia por ella misma iniciada. Santa Teresa, en Santa Teresa hay un crecimiento que va desde su deseo de reformarse a ella o de reformar su orden, lo que motiva la fundación de San José de Ávila en 1562. A una preocupación eclesial de la unidad de la iglesia y la vieja cristianidad. Y finalmente, la preocupación apostólica al descubrir la misión, los nuevos espacios que se abren para la iglesia en América, el nuevo mundo. El final de todo, este proceso será el desarrollo fundacional que se desata y que llenará el resto de su vida desde el 1567 a 1582 y el dar a luz a los frailes descalzos. Lo que acontece con San Juan de la Cruz y el padre Antonio de Jesús de Durelo, el 28 de noviembre de 1568, a los que se transmite no solo su estilo de vida, sino también su pasión o preocupación por la iglesia y por la salvación de las almas, su ideal apostólico y misionero. Sé que podemos comentar sobre esta autodeterminación de Santa Teresa, porque ella insistentemente lo sintió, como tú dijiste, con una visión que tuvo del infierno y ella entendió que tenía que hacer algo. Pero fíjate tú, que pasaron unos añitos y ella seguía trabajando. Qué bonito que en esta era donde nosotros queremos todo expreso, podamos entender que las grandes cosas, que las grandes misiones, que las grandes obras llevan su tiempo, llevan su maduración y llevan su autodeterminación. En estos días estuve en un retiro que el padre nos decía que nos llevábamos una tarea, no abandonar nuestros sueños. Ella nunca abandonó su sueño, ni desobeseó lo que seguramente era conducida y dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, así ella, pues, su preocupación, según lo que nos dicen los escritos, era por la reforma, pero también por la creación. Y cuando creó Los Frailes Descalzos, también esa unión que tuvo y esa comunión con San Juan de la Cruz. Exacto. Sí, que fue también entre los dos los que pudieron hacer todas esas reformas y toda creación del Carmelo. y en función de la pasión que tenían por la iglesia y por las almas, por la salvación de las almas. Pero aquí vemos como este ideal, como dice el escrito, apostólico y misionero, que es lo mismo que oímos todos los días y más en este mes de las misiones y más con Santa Teresita del Niño Jesús, que también era otra apasionada y, por hecho, de hecho es la patrona de los misioneros. Lo que nos dicen los concilios, ¿no?, en todo lo que nos mandan a los laicos, a misionar, a ser misioneros, misioneros de la buena noticia, que es llevar el evangelio. Sí, y lo que tú dijiste es muy importante, ¿verdad? Ella nunca cesó, ella siempre estaba, y como decía en uno de sus escritos, la determinada determinación fue siempre hasta lo último, hasta el momento de morir. Ella fue amante y obediente a la iglesia porque sabían que era la obra de Cristo. Y cuando se encuentra con San Juan de la Cruz, que está también guiado por el Espíritu Santo, convergen en un mismo ideal y en Duruelo, España, crean entonces la fundación de los frailes, ya viene la rama masculina, la primera fue la femenina y a continuación la masculina. Los doce en unidad de pensamiento, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de la Cruz, son los pilares del Carmelo Descalzo, crean lo que hasta hoy en día persiste en cada Carmelo del mundo. Y están en todos los países, en los cinco continentes, los frailes y las hermanas fundadas por estos hombres y mujeres, que hasta el día de hoy su testimonio viene guiando y viene en consecuencia. Vivieron épocas también tortuosas. Ella vivió la época de la Inquisición Española, una época donde todo era considerado o brujos o aquelarres, e inclusive estaba prohibido leer la palabra. Y ella sufrió mucho porque todos esos libros lo quemaron, cuántas cosas no tuvo que vivir. Pero a pesar de esas vicisitudes, jamás dio su brazo a torcer porque sabía que estaba guiada por el Señor, por el Dios de Israel. Es de verdad los cimientos del Carmelo, los cimientos en los que se basa esta espiritualidad de la cual estaremos hablando más adelante. Sí, y qué hermosa esta visión que tenía Santa Teresa, que era llegar a vivir en la perfección. Y que es lo que es el lema, lo que debemos tener todos los carmelitas, buscar vivir en la perfección. Así es. Y bueno, ustedes no se pierdan continuar con este tema tan hermoso. Vamos a una pausa musical. Para prepararnos a hablar de la espiritualidad. Y ahora, descalzándose, testimonios que dan vida. Vamos a hablar entonces de, ya tienen una idea de la fundación del Carmelo. Ahora vamos a hablar de la espiritualidad. A lo mejor se preguntarán, pero ¿cómo es diferente a la espiritualidad de un franciscano, de un jesuita, de un dios de sano? Bueno, pues no, porque todos los caminos conducen a Roma. Todos amamos a Dios nuestro Señor. Pero digamos que tiene que ver con el estilo, para que lo entendamos un poquito mejor. Ya en aguas más populares, ¿sí? ¿De qué se trata este camino que seguimos en el Carmelo? ¿Cómo es esa espiritualidad, ese carisma? Carisma es un regalo, es un don, y viene del Espíritu Santo. El carisma de la orden del Carmen, o el orden de los carmelitas descalzos, es el regalo de Dios dado a los primeros ermitaños. Recuerden que los primeros ermitaños fueron los que son los pioneros de la orden del Carmelo, que ellos vivieron en las cuevas de Monte Carmelo, en Israel, en Tierra Santa. Y allí comienzan las bases del Carmelo descalzo, con estos ermitaños. El cual ha enriquecido con el paso de los años a todos aquellos que han sentido el llamado a vivir en obsequio de Jesucristo, con corazón puro y recta conciencia. Y es ahí el secreto, vivir en obsequio al Señor. No con migajas, sino al 100%. Que cuando comentábamos nosotros antes en Fuera del Aire, que cuando sumimos una responsabilidad con el Señor, es con el Señor. Y no podemos estar evadiendo. No. Ya es un compromiso. Ya con este programa tenemos siete años, y es la responsabilidad con el Señor de llevar su mensaje a tiempo y a destiempo. Entonces, de eso se trata también esto de vivir en obsequio al Señor. Cuando regalamos algo, tratamos de dar lo mejor, ¿verdad? Con amor, con cariño, bien hechecito. Pensamos que ese regalo es para nosotros. Pues de eso se trata la vida de un carmelita. Vivirla, pero en obsequio al Señor. Y ese obsequio tiene que ser cultivado. Tiene que prepararse. Es allí donde viene entonces la espiritualidad. Entendemos por espiritualidad carmelitana una forma de sentir y de vivir el evangelio desde determinadas premisas que nacen de la experiencia de los grandes profetas de la familia del Carmelo Descalzo, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, la Edith Stein que sufrió en los campos de concentración de Auschwitz. Cómo son la experiencia de Dios que los lleva a descubrir al Dios interior y a dar un sentido teologal a la vida. Cuando hablamos de sentido teologal, el sentido de Dios. La experiencia cristológica que lleva al Cristo histórico del evangelio. La experiencia de la iglesia como pertenencia y preocupación por el bien de la misma. ¿Por qué? Porque todos somos iglesia. Somos el cuerpo de la iglesia. Somos el cuerpo de Dios. El capítulo general de 1985 hizo suyo el llamamiento de San Juan Pablo II al evangelio y por extensión a los grandes maestros espirituales para que fuesen fuente de cultura en cuanto a la promoción en la persona, la sensibilidad de los auténticos valores de libertad, justicia y paz. Amplía también los horizontes para la percepción y degustación de los valores religiosos. Introduce en la experiencia de lo divino que es donde puede saciarse el afán de nuestro corazón. Desde esta invitación se atrevieron aquellos padres capitulares a destacar una serie de valores propios de nuestro patrimonio común que deberían informar la vida y la actividad de la orden, el apostolado específico del Carmelo Descalzo, el vivir en obsequio al Señor. De hecho hay una canción hermosísima que cuando un fraile se ordena como sacerdote se suele cantar porque es allí donde está, se condensa en una canción, ese querer darse en obsequio al Señor, esa entrega, esa es una entrega que se hace en cuerpo, en vida, en todo lo que somos para Él y solamente para Él con lo mejor que podamos nosotros desarrollar. La experiencia de Dios y el deseo común con Él como testimonio y respuesta a la dimensión religiosa del hombre. La experiencia salvadora en Jesús de una humanidad profundamente necesitada de purificación y liberación. La fraternidad de una comunidad teresiana como aporte característico a la aspiración social y relacional del hombre de hoy, siempre en búsqueda de comunicación y amistad. La visión teologal y cristológica del hombre. La contemplación del mundo desde Cristo crucificado y resucitado, presente y operante en la historia, como actitud de esperanza creadora para los hombres comprometidos por un mundo mejor. Hombres comprometidos por un mundo mejor. Allí está la esencia, nuestro compromiso, pero nuestro compromiso para construir entre todos la civilización del amor. Vivamos entonces pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé esa luz y que podamos nosotros vivir en obsequio al Señor cada día de nuestras vidas. Meditemos con una pausa musical. Descubriendo la gran riqueza del Carmelo Descalzo. Descalzos al aire presenta Vidas que dan vida. También los hombres comprometidos con esta espiritualidad, los hombres y mujeres comprometidos con la espiritualidad carmelitana son hombres y mujeres que llevan una vida de oración como experiencia de la trascendencia del Dios revelado en Jesucristo. También la consagración religiosa y la vida cristiana vivida en el Carmelo tiene como meta, según la espiritualidad de la orden, la perfección de la caridad, del amor de Dios y del prójimo, la atención hacia la santidad que caracteriza la vida. Tiene en la Virgen María no solo modelo más alto, sino también la compañía más eficaz. Nuestra vida de consagración al servicio a Cristo y el de la Iglesia tiene en el amor de la Virgen su ejemplo más aleccionador. Además, la doctrina y la experiencia espiritual de nuestros santos indican que María es la madre que acompaña nuestro camino de vida espiritual para que lleguemos de su mano hasta la cima del monte de la perfección que es Cristo. Amén. Entonces, todo esto lo cerramos con que la espiritualidad carmelitana pues tiene todas estas características y en esas características está presente nuestra Santa Madre, la Virgen María del Carmelo que nos acompaña, que nos guía y con nuestros santos y la Virgen pues tenemos la mirada puesta en ese Cristo Redentor que en su muerte, pasión y resurrección nos muestra la salvación de la humanidad, el amor por cada uno de nosotros. Queridos hermanos, esperamos que este programa llegue a sus corazones y que miremos las virtudes de estos santos especialmente nuestra fundadora, su determinación su determinación de seguir a Cristo su determinación de aunque se presenten dificultades no dejar el trabajo que Dios nos ha puesto su determinación de renovar constantemente nuestra vida espiritual no nos acostumbremos a que hicimos una oración y nos quedamos con esa oración que cada día tengamos más hambre y sed de conocer la vida de Jesucristo en la espiritualidad que nos presenta esta hermana en el silencio, en la oración, en la contemplación del mundo para poderle llevar, en la contemplación de Jesús para poderle llevar al mundo lo que el Señor quiere. Así es, como dijo nuestra hermana Idaima hoy en día también tenemos muchas facilidades que nos da la Iglesia Católica para llevarnos a esa contemplación y para llevarnos a ese vivir en obsequio de estábamos hablando que este fin de semana se va a dar el congreso de oración de ver vivida, anualmente se ha venido haciendo por muchos años y pues hubo la interrupción cuando la pandemia pero gracias a Dios ya nuevamente está este congreso para a través de la palabra del Señor y con predicadores que como en este caso vienen de Centroamérica ¿tengo entendido? Sí para que nos lleve a ese camino que nos va a conducir a vivir en obsequio del Señor entonces aprovechemos estas facilidades que se nos están dando en esta época la época de Teresa, la época de San Juan eran épocas donde se restringía mucho sobre todo a las mujeres eran épocas donde no podíamos tener una Biblia en la mano para leerla hoy en día tenemos esa posibilidad que nos da el Señor y aparte de tener la Biblia tenemos estos hombres y mujeres que son iluminados por el Espíritu Santo y nos ayudan a interiorizar más lo que debe ser nuestra preparación a vivir en los ejemplos y aparte de eso decía San Juan Pablo II tenemos los nuevos púlpitos de la iglesia que son los medios de comunicación y le damos gracias a Dios por la bendición que tiene el Táchira de tener a Radio Natividad que es la emisora de todos nosotros los hijos de Dios aquí en el Táchira y bueno yo desde la Fundación Verbo y Vida les tengo una invitación muy especial para que nos acompañen este fin de semana, sábado y domingo en la Iglesia Santísima Trinidad tenemos el Congreso Internacional de la Palabra de Dios Jesús vino a sanar, a buscar lo que estaba perdido es el lema de este Congreso tenemos invitados especiales y seguro, seguro tenemos la presencia del Señor así que están todos invitados y es totalmente gratis no se pierdan esta oportunidad de asistir a nuestro Congreso pues bien, vamos a hacer una oración y pidamos a estos santos del Carmelo que nos ayuden a vivir en obsequio al Señor pidamos a estos santos que nos iluminen en lo que es grato a los ojos de Dios pidamos a estos santos del Carmelo que intercedan por la paz del mundo especialmente en Israel que viven momentos tan duros pidamos los unos por los otros como nos pide la palabra no hay oración más poderosa que la que hacemos los unos por los otros y lo que queremos hacer con esta oración quedó mucho por hablar queda para otro programa porque quedó mucho por hablar de lo que es el Carmelo de los frailes, de las hermanas, del celular es muy largo y es muy corto el tiempo pero vamos a pedirle entonces a estos santos que nos guíen en este día a día y que cada día sea un día en obsequio a Dios oramos entonces cierren sus ojitos los que estén en casa y vamos a pedirle de corazón la iglesia y nuestra orden carmelita necesitan jóvenes que quieran responder a la llamada de Jesús y estén dispuestos a vivir en obsequio de Jesucristo jóvenes valientes que quieran dejarlo todo para responder sí como María la vocación es un don de Dios nosotros no somos autores de las posibles vocaciones es Dios quien llama nuestra tarea consiste en orar para que sigan suscitándose vocaciones con esta intención nos unimos en oración me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más Padre te confío mi alma te doy con todo el amor que soy capaz porque te amo y necesito darme ponerme en tus manos sin medida con una infinita confianza porque tú eres mi Padre amén amén y amén esta es una oración hermosa de Charles de Falcó bueno es una oración de abandono me abandono en tus manos en manos Señor bueno también pedimos por las necesidades de cada uno de ustedes nuestros queridos y amados oyentes y nos veremos nos oiremos el próximo martes Dios mediante Dios mediante con el favor de Dios los invitamos entonces a la Eucaristía Dominical en San Juan en la en la casa de oración San Juan de la Cruz en Potrero de las Casas donde están los frayas Carmelitas a las 11 de la mañana la Eucaristía y especialmente este domingo se va a celebrar la fiesta de Santa Teresa de Jesús la madre fundadora luego el grupo de oración Santa Isabel de la Trinidad se reúne los viernes a las 4 de la tarde allí se hace el rosario las vísperas y tenemos enseñanza teléfono de contacto 0276 355 1251 y como les dijo Idaima la invitación también para el congreso de oración de la fundación Verbo y Vida así que pues no hay excusas muchas gracias por habernos acompañado que tengan un bendecido una bendecida semana y que no se pierdan el próximo programa porque va a ser muy pero que muy interesante que Santa Teresita Niño Jesús Santa Teresa y San Juan de la Cruz los acompañen y los bendigan amén bendecida semana